Música Caminando por la ciudad Viendo el tiempo pasar Cigarrillas que se van Pero vos quédate acá Caminando por la ciudad Viendo la gente pasar Creo que algo anda mal Si estás vos no siento na' No siento na' No siento na' Es que con vos soy especial Soy especial Caminando sin parar Sin parar Y las luces se encien por la ciudad Caminando, caminando Minutos se hacen, horas solo hablando Todo está bien si estás a mi lado Todo está bien si seguís mandando Caminando por la ciudad Solo con vos y nadie más Creo que la noche se hace especial Caminando por la ciudad Viendo la gente pasar Creo que algo anda mal Si estás vos no siento na' Caminando por la ciudad Viendo el tiempo pasar Cigarrillas que se van Pero vos quédate acá Salgo a una hora pico A caminar Miros a miradas Ya no dan más Frutrados por nada O por su azar Noto que a lo falta ¿A dónde irán? Eh, eh, eh ¿A dónde irán? Yo solo sé que Quiero caminar contigo Delirar cuando te miro Tropezarme en el camino Porque de seguir son mi motivo Quiero caminar contigo Delirar cuando te miro Tropezarme en el camino Porque de seguir son mi motivo Son mi motivo Eh, como suspiro Si caminas Sigo un poco vivo Eh, entre esta gente Que anda muy mal Son mi motivo Eh, como suspiro Si caminas Sigo un poco vivo Eh, entre esta gente Que anda muy mal Caminando por la ciudad Viendo el tiempo pasar Cigarrillos que se van Pero vos quedate acá Pero vos quedate acá Creo que algo ando mal Si esta voz No siento nada No solo No solo Si, no solo No solo Te amo No solo Te amo